este vídeo que se hizo viral pues para mí es como muy entonces es algo mío entonces no esté ladrona te robas y eso es lo que más me sorprendió te robaste la propina ahora yo no sabía que uno se puede autorizar una su propio dinero y saben que es lo más lindo si ustedes me tiran para ustedes no para mí otra vez la queridísima kimberly flores está en la boca de todos por llevarse accidentalmente la propina que su marido había dejado en un restaurante sin embargo han salido a declarar que todo se trató de un malentendido y que no la detendrán las habladurías de gente envidiosa ya que a pesar de haber cometido este acto de tacañería y hasta de regatear un par de zapatos en el tianguis próximamente aparecerá en el reality show rica famosa y latina kim flores se ha creado una pésima fama en el mundo del espectáculo ya que se hizo conocida por ser señalada como la tercera en discordia en la relación de alma cero y edwin luna quien al final del día terminó casándose con la guatemalteca aunque usuarios de internet conocidos y hasta la mismísima alma han confirmado la infidelidad la pareja se ha empeñado en negarlo pero sobre todo en limpiar la reputación de la pobre kimberly pese a todos sus esfuerzos la realidad es que la carrera artística de la señora de luna no logra despegarse del escándalo pues constantemente mete la pata tal como sucedió durante su participación en el reality show la casa de los famosos en donde se le pasó la mano con los cariñitos que le brindaba a uno de sus compañeros como era de esperarse a edwin luna no le gustó para nada que en la calle ahora le dijeran el venado por lo que tuvo que rogarle con lágrimas a su esposa que volviera a su hogar y dejara de manchar su honorable reputación una vez que pasó la tormenta la pareja pudo continuar con su mente y digo con su hermoso cuento de hadas además ambos comenzaron a hacer transmisiones en vivo en facebook para estar más cerca de sus fans pero sobre todo para ganar unos pesitos extra sin embargo las cosas no salieron tan bien como pensaban y han sido estos vídeos los que los han metido en más de un problema siendo el más reciente el de la propina la polémica comenzó luego de que el equipo de kimberly flores subiera a su página un vídeo en el que se lo podía ver comiendo con su esposo y varias personas en un restaurante sin embargo pareciera que la influencer no revisó el contenido antes de que saliera la luz pues en un momento se puede ver como la señora de luna se sorprende al ver que su marido deja 100 pesotes de propina y decide tomarlos para corroborar que edwin si había decidido regalarle al mesero todo es efectivo el clip se viralizó rápidamente y por supuesto las críticas y comentarios poco agradables le llovieron a kim pero si algo ha aprendido en estos años es excusarse mediante vídeo disculpas o bueno al menos eso es lo que ella piensa pues en su apología del asunto de la propina dijo que no había razones para criticarla puesto que ese dinero era suyo y ella decidía qué hacer con él además tachó a sus detractores de exagerados pues para la millonaria modelo es evidente que el mesero y su familia no se va a quedar sin comer si se lleva esa propinita ni que fuera para tanto no tiene sentido sea decir ay dejó sin comer al mesero por un mes a su familia que se porque le agarró los 100 pesos o 200 o con lo que llamar y le quitó su vida y por si no fuera suficiente dio a conocer que todas las personas que compartieron el vídeo son ignorantes pues nadie a excepción de ella y diosito saben la verdad de lo sucedido para rematar la vida matrimonial de kim también se ha visto afectada por sus pensamientos y deseos pues aunque la última vez que participó en un reality terminó burlándose de su esposo a nivel nacional y llegó a la conclusión de que era una excelente idea aceptar ser parte de otro show llamado rica famosa y latina la noticia fue compartida por la misma kim en sus redes y a través de sus transmisiones en vivo ha compartido detalles de su nuevo proyecto sin embargo en las mismas se ha visto a edwin sumamente molesto y en desacuerdo con la decisión de su esposa dejando capturados para siempre estos preocupantes momentos de tensión entre la pareja la gota que derramó el vaso de kimberly fue otro clip de una de sus transmisiones en las que se le ve de compras en un tianguis hasta que en un momento la supuestamente rica famosa y latina le regatea un par de zapatillas a una humilde vendedora para después dirigirse a una tienda de lujo en la que el bolso que pretendía comprar costaba casi 40 mil pesos desde luego kim cita también salió a defenderse de estas declaraciones diciendo que sólo estaba jugando con los vendedores del tianguis y que en vez de ponernos a criticarla deberíamos identificarnos con su chistecito porque seguramente todos los que la señalan hacen lo mismo a veces porque no le ve ese lado chistoso y decir hay chicas yo veo y si porque hay yo a veces y regateo cuando estoy en el mercado hay porque a veces porque no ver ese lado como lo ve la gente o sea la gente bien pero tú qué opinas crees que kimberly flores es tan rica famosa y latina como dice cuéntanos en los comentarios no olvides seguir el canal y activar la campanita